En la altitud, en la altitud, Johan no eres un león, eres un elefante que nadie vio todavía. Porque en la altitud, Johan Julio es depredador. No estoy diciendo acá en el llano, por si acaso. Pero en Quito es un jugador alternativo. Para abrir con Ecuador, quizás el técnico tiene otros planes. Porque la velocidad internacional de los muchachos titulares inamovibles, los intocables, es otra. Y Johan tiene otra velocidad. ¿Qué es Johan? ¿Un repentista? No, es un jugador de trazos largos, que tiene gambeta en velocidad, que va escondiendo la pelota, va protegiendo el balón. Y algo fundamental ha aprendido a definir. Porque la tribuna la tenía en contra, la misma tribuna de liga, porque no sabía concluir la última acción. Pero es un jugador de segunda jugada, es un jugador que inicia la jugada como en esta. Porque en esa corrida muchos jugadores se pierdan, sea el arquero que sea. Porque el arquero no lo puedes agrandar. Mientras más te le cerca al arquero, el arco se te va achicando, los palos se te van achicando. Y él no se acercó mucho y eligió. Esta es la cancha de él, se conoce como pez en el agua. Y es un jugador que tiene ímpetu, está en el mejor momento de su carrera, Johan. Porque es un delantero con gol. Los delanteros que no tienen gol y que están negados le dan la espalda al fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!